Sr. Navarro, ¿tiene gente envolvida en el asesinato del Sr. Almi Wills, junto de un gobierno? Claro. Este es una pregunta, como dificilmente me tengo contestado, son minutos de investigación. Mientras el Ministro de Justicia, no se me puede acercar, fíjila lo que se puede, el Ministerio Público de la Insunción de la Investigación, tenor a mí me trajo de esa, de un cuadro de inversión aquí, que más me puede dar nada. No, 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 no. Yo tengo otra cosa, ¿tiene gente involución más, por lo mismo, que otro? Lo que puedo indicar es que en un momento aquí, hay una vista, hay una vista, claro, hay personas directamente involucrándonos, entonces aquí hay una voz y la acción. Acá no principio hay una vista, ¿no? No momento hay una vista, ¿no? según la investigación está andando para mirar ciertas movimientos, para mirar ciertas cosas que pasan entonces entonces lo que pasa es que tiene más personas involucradas entonces finalmente ahora aquí voy a llegar, voy a tener un cuadro que tiene esa actividad y el grupo que tiene un buen visto desde ahora aquí, el grupo A aquí me voy a ofrecer a su detención, porque nuestro presidente fue bien a pasar voy a apurar más tanto posible, voy a detener gente no simultáneamente porque esto tiene un A, W y otra manera para evitar que haya situaciones con un cuadro el presidente es ahora que tiene suficiente información para que tenga tres personas aquí simultáneamente entonces eso es un cuadro que también ¿Puedo preguntarle a la señora Somi? ¿Puedo preguntarle a la señora Dejan? El principio para la pregunta es de la mesa Meneer Dejan, en de zaak Florentina, ¿Habéis problemas para que él esté ahí? ¿Puedo preguntarle a la señora Somi?